Voces de Impacto son una plataforma que une historias, conocimientos y experiencias para empoderar a otros a reinventarse, a transformar sus vidas y sus profesiones, llevándolas a los niveles extraordinarios que tanto anhelan. Han impartido cientos de charlas, talleres, seminarios, docencia para prestigiosas empresas y universidades. Son representantes de países como República Dominicana, México, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España y Alemania. Son profesionales expertos en área de crecimiento profesional y personal, diseño de experiencias de servicio, ventas de alto impacto, logística, locución y comunicación. Para más detalles nos acompañan Glenda Corsino, directora general, Nelly Rosario, coordinadora del evento y Crisibel Díaz, speaker motivacional. Gracias por ver el video.